El rectángulo metálico, listo para irse a los locos, este destructor llamado Jodiakon, en esta bala balanza casi conmigo. No hay que perder ningún detalle. Preparando la batalla, preparando el vuelo, sentando, enfrentando, sentando que no esté sentado, eres el golero, el golero. ¡Se acomota! ¡Se acomota! ¡Le vamos para el toro! ¡Se va a abrir la puerta! ¡Poca atención! ¡No pierda detalle! ¡La moneda está en el aire! ¡Espírate! ¡El toro! ¡Ese lo comienza a empolar! ¡Se acomota! ¡Lo mide! ¡Lo plantea! ¡Fuerta! ¡Y salve con un tremendo preparo! ¡Este toro! ¡Ahí lo vemos! ¡Un toro! ¡Lo quiere golpear! ¡Espírate! 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 ¡Espírate un toro que yo sentía que le pegaba al cliente al final de los estadounidenses que cubana, que cubana y hay señores saliendo en la choca del cero indicando el dominio de un cliente que la cebolla un cliente que la gente lo quería ver a su calidad y preparando la bacana, ese don de Guanajuato, no se vaya no se vaya, no se vaya por la puerta de Guanajuato